Perfecto, damos inicio entonces. Ya estamos, Soledad. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todos los asistentes a este webinar sobre pobreza, desigualdad y políticas fiscales en el contexto de la pandemia. Mi nombre es Soledad García Muñoz, soy la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión y quiero darles una muy cordial bienvenida a toda la audiencia que, según me informan, el día de hoy serían de unas 600 personas inscriptas y que nos encontramos, además, transmitiendo ese webinar por Facebook en vivo. Quiero también, obviamente, dar una muy especial bienvenida a nuestros invitados e invitadas en este panel paritario, al que después también voy a presentar con algo más de detalle. En el marco de su mandato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaló el 27 de marzo del 2020 la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la Pandemia del COVID-19, o SACROI-COVID-19. Uno de los resultados principales de la SACROI fue la resolución número 1, barra 20, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, y posteriormente la Resolución número 4, barra 20, Derechos Humanos de las Personas con COVID-19, así como una serie de acciones entre las que se destacan la creación de un sitio multimedia especializado, publicación de comunicados de prensa constantes y también la planificación de un ciclo de web-in-a-as. Este evento es parte de ese ciclo, que han sido organizados por la Comisión en un esfuerzo conjunto, junto con sus relatorias especiales, en el marco de esta Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la Crisis en relación con la Pandemia SACROI-COVID-19, que tendrá una duración de 24 semanas. El objeto del ciclo es abordar los estándares internacionales e interamericanos con respecto a los efectos de la pandemia y de las medidas adoptadas por los Estados para su atención y contención en la situación de los derechos humanos en el hemisferio. Esta sesión en concreto busca promover el conocimiento y reflexión sobre las principales obligaciones y los estándares en materia de combate a la pobreza y la desigualdad, como en la necesidad de disponer, movilizar y distribuir el máximo de recursos disponibles para asegurar el acceso y disfrute del derecho a la salud y de otros DESCA para las personas en situación de pobreza y de pobreza extrema. Se espera contar con un intercambio sobre las distintas medidas que se han adoptado o deberían adoptarse en materia de políticas económicas y fiscales y cuáles deberían tomarse en el marco de la pandemia como de la denominada pos-pandemia. Para ello tenemos el placer, el honor, de contar con personas referentes y representantes claves de la región que brindarán su reflexión sobre dicha temática. Para comenzar, quisiera dar la bienvenida a nuestro panel y voy a presentarles muy brevemente porque deberás que presentar a este panel en extenso nos llevaría a varios webinars. Se trata del, contamos con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor comisionado Joel Hernández García, de México, un diplomático de carrera con una extensa trayectoria, incluida la OEA o el Comité Jurídico Interamericano. Contamos con la señora Alicia Bárcena, que también es diplomática, también es mexicana y por lo que pude leer, que no lo sabía, bióloga, lo cual es un asset sin duda en el contexto que vivimos. Ella es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, de la ONU, por supuesto una institución referente constante para nuestro mandato y para la Comisión, desde el año 2008. Por su parte, el señor contador Enrique Iglesias es un economista de Uruguay y español también, o más de Asturias, concretamente, quien ocupó el mismo cargo de la secretaria Alicia Bárcena entre 1972 y 1985, desempeñándose también como ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y secretario general de la CEGID. Hoy nos acompaña en su calidad de presidente de la Fundación Astur de Uruguay. Bienvenida, bienvenido, doña Alicia, don Enrique, es muy grande la honra de contar con ustedes en este webinar, como con Magdalena Sepúlveda Carmona, de Chile, antigua relatora sobre pobreza de Naciones Unidas y hoy directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como miembra de la Comisión Independiente por la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Bienvenida y bienvenido, Ignacio Saiz Abudín, director ejecutivo del Centro por los Derechos Económicos y Sociales y antes director de Políticas de Amnistía Internacional. Voy a dejarlo por acá porque ciertamente sería muy extenso hacer una presentación como nuestros invitados e invitadas merecen. Sí quisiera antes de comenzar también decir que con la venia del presidente voy a dedicar al menos mi participación y los esfuerzos del equipo de la Revesca en este evento tan significativo a la memoria de una querida amiga, amiga de todo el sistema interamericano y muy especialmente de los Desca, que se fue el domingo de madrugada en San José de Costa Rica. Como el cuento de Eduardo Galeano, ella era de esas personas que si te acercas te encienden y fueron muchas las personas encendidas por sus llamas, tan violetas como llenas de justicia social. Me refiero a Gilda Pacheco-Riamuno. Gracias totales, Gilda querida. Seguiremos, por supuesto, tu legado. La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha profundizado la discriminación estructural y la desigualdad histórica a la que están expuestos los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica. En ese sentido, la Comisión ha acompañado con mucha preocupación a través de sus diversos mecanismos y mandatos de monitoreo y de las herramientas que tiene a disposición las cifras que han demostrado el incremento sustantivo de la pobreza y de la pobreza extrema en la región debido a la pandemia del COVID-19, así como los impactos diferenciados en las comunidades vulnerables. Tal como se ha afirmado, si bien es cierto que la pandemia está teniendo un impacto económico que es transversal en todos los estados, hay poblaciones que enfrentan mayores desafíos y obstáculos para acceder a los servicios de salud y ver garantizados la generalidad de sus derechos. La Comisión reconoce los desafíos actuales que enfrentan los estados en la contención de la pandemia, por lo que reitera la necesidad de contemplar a los grupos más vulnerables o en situación de vulnerabilidad, mejor dicho, en todas las políticas que adopte para enfrentarlas. En tanto la pobreza y la pobreza extrema, impiden que las personas puedan gozar de los derechos de los que son titulares. Concretamente, y dando ya inicio a nuestro intercambio tras esta introducción, la metodología supone un diálogo entre nuestras invitadas, entre nuestros expositores, contando cada uno, cada una con diez minutos para brindar sus perspectivas y también vamos a tener un equipo de especialistas de la Comisión y de la Redesca a quienes quiero dar un especial agradecimiento porque hacen un trabajo increíble en cada uno de nuestros webinar, en su preparación durante y después, que van a estar respondiendo preguntas en tiempo real. Así que les invitamos a quienes nos están viendo, escuchando, a que puedan escribir en el ícono que aparece en sus pantallas. A lo largo del webinar vamos a recoger algunas preguntas para una ronda final de participación y reflexión de las y los panelistas, donde tener una adicional de tres minutos cada uno y cada una. Y antes, tendremos también el honor de presentar el primer video promocional de la Redesca, desarrollado con el apoyo especial de la cooperación española y el equipo de comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el mismo es muy elocuente del mandato que la Comisión puso en marcha hace tres años, en unos días, con miras a profundizar su agenda de promoción y protección de todos los derechos humanos para todas las personas en América. ¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Estamos esperando el video? Es muy cortito, pero si hay algún inconveniente técnico, me dicen por favor que lo pasamos después. Ahí viene. La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la Redesca, fue creada como una oficina permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017, con el fin principal de apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, conocidos como los DESCA. Las Américas son la región más desigual del planeta. Los índices de pobreza son alarmantes y los obstáculos para el acceso y disfrute a los DESCA son un desafío para todos los países, especialmente para las personas y colectivos que se encuentran en mayores situaciones de vulnerabilidad. Pobreza y desigualdad son el paraguas de todo el mandato. La Redesca es la segunda Relatoría Especial creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en toda su historia y nuestro principal faro de trabajo es la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. La Redesca aborda múltiples temas y derechos como pobreza, derecho al agua y al saneamiento, derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, derecho al cuidado, derechos laborales y sindicales, el derecho a la seguridad social, los derechos culturales, el derecho a un medio ambiente sano con foco en cambio climático y empresas y derechos humanos. Las personas necesitamos disfrutar de todos los derechos humanos para vivir dignamente. Todas las personas tienen que disfrutar de todos los derechos humanos que son de veras universales, indivisibles e interdependientes y desde la Redesca trabajamos para que esa dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Bueno, dejo registrada mi emoción por poder compartir este vídeo en primicia con invitados e invitadas tan relevantes para el tema que nos toca y creo que de eso vamos a hablar precisamente de dignidad y con usted la palabra, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad, por esta invitación a estar en este importantísimo webinar sobre pobreza, desigualdad y políticas fiscales. En realidad me siento muy honrado de estar entre tantos distinguidos y distinguidas panelistas a quienes les agradezco mucho en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haber aceptado esta invitación para abordar este punto tan importante pobreza y desigualdad y políticas fiscales en el marco de la pandemia. En particular también quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a la Redesca, encabezada por Soledad García Muñoz, por abrir estos foros de discusión que tradicionalmente suelen ser ajenos al mundo del derecho internacional, de los derechos humanos. dentro de este marco de webinarios que viene organizando la CIDH en el marco de la pandemia. La CIDH, en conjunto con todo el sistema interamericano, ha venido abordando la situación de pobreza y desigualdad en el continente con un mayor énfasis estos últimos años. Ello ha resultado una prioridad al tener en cuenta que América es reconocido por ser el continente más desigual del planeta, ya nos lo decía Soledad en el video. En este sentido, la pobreza no resulta un problema aislado, puesto que la existencia de dicha situación implica una violación sistemática a diversos derechos de las personas por la falta de recursos que ésta les priva de gozar. Así, el derecho a la alimentación, al agua, a la educación, a una vivienda, a una vida digna, y especialmente en tiempos de pandemia, el derecho a la salud, son algunos de los que se ven privados, especialmente en el caso de las personas que viven en situación de pobreza y de pobreza extrema. La comisión ha observado que si bien la pobreza suele... Disculpe, presidente, me avisa el equipo que no tiene puesta la cámara. No sé si se va por algún problema técnico, pero queríamos que lo supiera. ¿Ve la cámara ahora? Le vimos, pero se fue. Si es un problema técnico, no se preocupe. Disculpe la interrupción nuevamente. ¿Ahora se ve la cámara? ¿Se ve la cámara? No, puede ser un problema de conexión. Me pidió el equipo que le avisara nomás, pero se le oye muy bien. Disculpe. Sigo entonces. La comisión ha observado que si bien la pobreza suele vincularse con las facultades y disposición sobre recursos económicos, ello no implica que este sea el único factor determinante. Por el contrario, la comisión considera que es necesaria la adopción de políticas públicas adecuadas con un enfoque en derechos humanos para generar verdaderas condiciones y oportunidades que materialicen la igualdad entre los seres humanos. Para tal fin, la CDH, siguiendo y tomando en cuenta sus funciones y atribuciones, además de monitorear la situación reflejada en diversos informes anuales y temáticos, viene generando estándares, así como formulando recomendaciones a los estados, inspirada en el desarrollo progresivo de los derechos humanos reconocidos en la órbita del sistema interamericano. Ello ha estado siempre ligado a la centralidad de su agenda de promoción, protección y respeto del derecho a una vida digna, con el fin de erradicar la pobreza y la desigualdad social, que cada vez más es una enorme y exacerbante realidad. Tomando en cuenta lo anterior, la comisión ha insistido a lo largo de su historia sobre la necesidad de la elaboración tanto de políticas públicas estatales como de acciones por parte de organismos multilaterales que pongan en el centro los derechos humanos. Lo anterior conlleva que las personas en situación de pobreza y desigualdad se dejen de ver como sujetos de beneficencia o receptivos pasivos de ayuda y que se les trate como titulares de derechos que pueden participar de manera activa en la sociedad, desde brindar puntos de vista hasta votar y demandar el cumplimiento de las responsabilidades del Estado. Debido a los impactos adversos en la pandemia del COVID-19, la comisión, en coordinación con la Relatoría Especial DESCA y en el marco de su sala de situación, elaboró recientemente un comunicado de prensa expresando su alta preocupación respecto a la situación de las personas que viven en situación de pobreza en las Américas. Dentro de los asuntos más relevantes, ese comunicado remarcó el hecho de que la crisis sanitaria no solo había provocado vulneraciones en la salud e inclusive en la vida de las personas directamente afectadas por el virus, sino también una serie de afectaciones tanto a las DESCA como a los derechos civiles y políticos de las personas más empobrecidas. Así, la tasa de desempleo elevada casi a 38 millones de personas seguida por aumento de hambruna y paralela discriminación, además de ataques hacia la integridad del personal de salud, son solo algunos de los problemas que evidencian la necesidad urgente de tomar acciones para velar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en especial las que viven en situación de pobreza o de pobreza extrema, así como las que están más expuestas a llegar de manera inminente a dicha situación. Ante lo anteriormente expuesto, resulta también imperativo recordar a los estados la necesidad de que en tiempo de pandemia global y regional el derecho humano a la salud se constituya en un eje central de todas las políticas para hacer frente a la pandemia. Ello debe reflejarse en priorizar la efectiva protección de las comunidades, especialmente de aquellas personas en condición de pobreza o precariedad que no pueden disponer de los servicios de salud privados en razón de sus altos costos. Ante ello, la Comisión, en conjunto con su redesca, expresa la importancia de la generación de un fondo de emergencia para el sistema de salud en cada uno de los países, aunado además a la priorización de su presupuesto y al derecho a la salud como un derecho universal, inherente e inalienable. Asimismo, la Comisión hace énfasis en la necesidad de promover la salud mental, especialmente en tiempos de pandemias y en un eventual escenario de recuperación. Por otro lado, quisiera reiterar la necesidad de una respuesta integral por parte de los estados en la que también se adopten medidas para garantizar el derecho al trabajo, a la alimentación adecuada, a la seguridad social, al derecho al cuidado, a la vivienda, al medio ambiente sano, al agua potable y saneamiento y especialmente a la educación desde un reconocimiento, promoción, protección y garantía de goce con un enfoque especial en personas y colectivas en las peores situaciones de vulnerabilidad. La Comisión y la Relatoría Especial recuerdan que todas las medidas deben ser llevadas a cabo de manera transparente y con procesos participativos y democráticos que faciliten el acceso a la información, rendición de cuentas y el acceso a la justicia. De igual manera, hacen énfasis en que la prestación de los servicios de salud debe ser garantizada a las personas en estado de pobreza y otros estados de vulnerabilidad. Por eso mismo, es fundamental el acceso a la información, a la inclusión y al empoderamiento sobre la titularidad de esos derechos. Finalmente, quiero resaltar que la Comisión reafirma su compromiso con la vigencia de todos los derechos humanos, especialmente en estos tiempos de crisis y para las personas que viven en la pobreza o en la pobreza extrema. Son estos momentos cuando sus derechos tienden a ser mayormente vulnerados e inclusive en algunos casos censurados. Como desde hace 61 años, desde la CIDH seguiremos buscando incesantemente los caminos y las alternativas para que la promesa de la Carta, la Declaración, la Convención Americana de los Derechos Humanos y demás instrumentos interamericanos sean una realidad para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Presidente, por sus palabras, por poner el tema, centrar el tema en el contexto del trabajo de la Comisión y también por sus referencias al mandato de la PDSCA. Para que sigamos, para que cerremos también esta fase más introductoria desde la Casa, anfitriones de la Comisión y su redes que voy a dar yo seguidamente paso a mi exposición para también después poderme dedicar con más tranquilidad a la moderación de este panel tan importante. Y complementando las palabras del presidente y entrando en el tema de discusión, preciso indicar que el contexto regional obliga a que la pobreza y la desigualdad estén en el centro de la discusión en la toma de decisiones de las políticas públicas al evaluar cómo debemos enfrentarnos a la pandemia y a un futuro escenario post-COVID-19. La razón de ello es que América, como se ha venido diciendo, a pesar de las enormes riquezas y bienes naturales con los que cuentan tristemente la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los estados de la región. La pandemia ha agudizado esta situación pues ha exacerbado las pautas de desigualdad existentes, por lo que no es casualidad que las comunidades y grupos poblacionales más afectados por el COVID-19 sean los mismos que han sido históricamente discriminados. De esta manera, la pandemia ha sido un catalizador de la pobreza. En ese sentido, la Comisión y su redes han manifestado su alta preocupación por el incremento sustantivo de la pobreza y la pobreza extrema en la región debido a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias. Igualmente, lo hemos hecho frente a los graves impactos negativos que las personas en esta situación deben enfrentar para alcanzar niveles mínimos de protección sobre sus destas. Al considerar el panorama económico y social que enfrentará la región, la situación se hace cada vez más apremiante. De acuerdo a la CEPAL y seguramente su secretaria ejecutiva va a profundizar en breve al respecto, esta será la peor contracción económica de los últimos 100 años. pues se calcula que durante el 2020 el número de personas viviendo en pobreza se incrementaría en casi 30 millones de personas mientras otras 16 millones ingresarían a condiciones de pobreza extrema. Lo anterior se da en un contexto regional en que el trabajo en el sector informal es una de las principales fuentes de ingreso económico, los programas sociales son deficitarios y la corrupción un flagelo endémico. Si bien las obligaciones de los estados no cambian con este panorama su compromiso y esfuerzo tendrán que ser aún mayores pues el escenario presentado implica una situación sin precedentes en términos de pobreza, de pobreza extrema, desempleos, impactos sustanciales en poblaciones históricamente discriminadas. A modo de ejemplo y también de acuerdo con datos de CEPAL la crisis tendrá un impacto mayor en las mujeres con lo que 118 millones de latinoamericanas quedarían en la pobreza un incremento del 22% al comparar con 2019. Cabe recalcar que además están más representadas en el sector informal de la economía y han asumido la sobrecarga de las labores de cuidado ante las medidas adoptadas por los estados una agenda que definitivamente tiene especialmente preocupada a esta relatoria especial de la comisión. Por su parte los pueblos indígenas y las comunidades campesinas también han experimentado cargas adicionales como resultado de la pandemia por las debilidades estructurales en asegurar su acceso a la tierra y a la alimentación así como por los bajos ingresos económicos que se suelen obtener por su trabajo dentro de las cadenas productivas. A ello se suma en la mayoría de los casos una prestación del servicio de salud de forma eficiente en tanto que algunos estados no han asegurado servicios de salud de calidad insuficientes en las zonas remotas o distantes de las que se encuentran ubicados. También añadiría que una de las principales quejas que escuchamos de los pueblos y liderazgos indígenas es precisamente la falta de acceso a la educación debido a la brecha digital. Asimismo las personas LGBTI o más las y los migrantes las personas afrodescendientes sobre todo de quienes viven en pobreza o con recursos escasos enfrentan un mayor riesgo a que sus condiciones se deterioren a sufrir abusos y violaciones laborales. En el mismo sentido hay un alto riesgo de incremento sostenido del trabajo infantil dentro de las familias más empobrecidas con el objeto de acceder a medios de subsistencia así como por parte de las personas trabajadoras informales o en especial vulnerabilidad como por ejemplo por quienes realizan trabajo doméstico sexual o trabajos autónomos en condiciones precarias entre otros. Por lo anterior para la comisión y surevesca estos impactos vienen siendo asumidos de manera absolutamente desproporcionada por los grupos en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza. Y en este mismo sentido es que junto con el relator especial para el ambiente de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos pronunciamos hace unos días indicando que los lugares donde se observan mayores grados de contagio son también aquellos donde viven las personas históricamente discriminadas y que además es donde se concentran también los mayores índices de degradación ambiental. En este sentido es importante resaltar que el impacto del COVID-19 no solo ha sido en términos de salud física y mental y de vidas humanas sino también en términos de los determinantes sociales de la salud particularmente por los impactos negativos que tiene sobre el acceso al empleo en condiciones dignas la reducción de la desigualdad y el combate a la pobreza y el hambre en la que los más afectados han sido sin querer hacer una lista exhaustiva poblaciones rurales personas migrantes trabajadoras con empleos precarios o de cuidados en situación de calle los pueblos indígenas entre otros quienes de manera desesperada vienen tratando de buscar medios para subsistir ante la falta de políticas y medidas estatales que les protejan adecuadamente se han hecho aún más evidentes así la marcada ausencia de inversión en salud pública ha implicado una tensión reducida y diferenciada en cuanto a la disponibilidad y calidad de instalaciones bienes y servicios sanitarios siendo así que la implementación de medidas de prevención para frenar el esparcimiento del virus se vean dificultados cuando no existen las condiciones para que las personas puedan al menos realizar sus aislamientos de forma segura sin preocuparse por acceder a víveres o a servicios esenciales la comisión ya ha indicado que tanto la declaración americana como la convención americana y su protocolo adicional en materia de derechos económicos sociales y culturales el protocolo de San Salvador recogen una serie de derechos cuya satisfacción guarda esta vinculación a la superación de la situación de pobreza en el hemisferio también es de suma importancia mencionar la carta democrática y la carta social de las américas que incluye el compromiso de los estados para la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema si bien la jurisprudencia del sistema interamericano sobre la situación de personas que viven en pobreza se encuentra aún en desarrollo tanto la comisión como la corte interamericana han considerado esta situación como un marco contextual especializado que se traduce en obligaciones estatales específicas un primer esfuerzo de la comisión es sistematizar y andar en la protección de los derechos de las personas en condición de pobreza se dio a través de la publicación del informe de pobreza y derechos humanos en 2017 un informe histórico en el cual se constata que las personas que viven en la pobreza enfrentan obstáculos que se amalgaman entre sí para ejercer sus derechos por ejemplo generando condiciones de trabajo degradantes y peligrosas viviendas insalubres alimentación inadecuada exposición a la violencia acceso desigual a la justicia carencia de agua potable y saneamiento entre muchos otros en dicho informe la comisión también indicó que no es posible analizar los esfuerzos de los estados por eliminar la pobreza sin tener en cuenta su política fiscal entendida como la política de recaudación y asignación de los recursos públicos esto es debido al papel que juegan las políticas fiscales para movilizar recursos destinados a la garantía de los derechos humanos y reducir las desigualdades económicas sociales ambientales y de género posteriormente en el informe sobre empresas y derechos humanos de reciente publicación y a cargo de esta relatoría se destaca el rol positivo que las empresas y el comercio pueden representar como generadores de riqueza empleos y mayor bienestar en las sociedades así como actores impulsores de la economía de los estados llamados a contribuir al bienestar de sus poblaciones y la reducción de la pobreza no obstante también se identifica como un contexto de especial atención en referido a los procesos de elaboración de política fiscal teniendo en cuenta determinadas prácticas tributarias implementadas por las empresas y el esquema de control estatal que se ejerza sobre ellas puede generar impactos nocivos para el ejercicio de los derechos humanos finalmente la comisión también volvió a pronunciarse sobre esta materia en su resolución 1 barra 2020 sobre pandemia y derechos humanos donde se recomienda a los estados que teniendo en cuenta su obligación de disponer y movilizar al máximo de los recursos disponibles tome medidas de política fiscal que permitan una redistribución equitativa incluyendo el diseño de planes y compromisos concretos para aumentar sustantivamente el presupuesto público para garantizar el derecho a la salud en dichos contextos entre otras medidas que la comisión recomienda en materia de política fiscal y lo mismo ocurrió también en la resolución 4 barra 2020 por lo anterior resulta impostergable que los estados elaboran una política integral en todos los ámbitos de los DESCA para enfrentar la pandemia en ella el derecho a la salud debe ser central así como la asignación suficiente de fondos para cubrir sus determinantes básicos y sociales es de precisar que la prestación al servicio de salud debe darse bajo los elementos de disponibilidad accesibilidad aceptabilidad cultural y calidad los cuales han sido fijados en el sistema interamericano si los estados no aseguran protecciones institucionales y normativas robustas para la vigencia de los DESCA o si excluyen los derechos humanos del centro de sus decisiones políticas y medidas ante este contexto la región seguirá retrocediendo en sus obligaciones lo que lleva a una afectación sin precedentes del tejido social de la democracia y del estado de derecho para finalizar como relator especial de los DESCA de la comisión quisiera enfatizar que si bien esta es una situación sin precedentes también existe una oportunidad extraordinaria para los estados sus pueblos y la comunidad internacional de incentivar reformas urgentes con el fin de acortar las brechas y desigualdades existentes en el continente americano si la desaprovechamos no solo estamos perdiendo una oportunidad histórica sino que se prolongarán los impactos devastadores que esta pandemia está dejando en una región que ha dejado caracterizada por un goce limitado de los DESCA que ha estado caracterizada por un goce limitado de los DESCA especialmente las comunidades en peores situaciones de vulnerabilidad quienes han sido las más afectadas históricamente y algunas de las cuales como los pueblos indígenas o afrodescendientes corren incluso riesgo en su supervivencia cultural y humana muchísimas gracias con eso concluyo mi intervención también y doy la palabra a la doctora Alicia Bárcena para que nos pueda explicar además de las consideraciones que tenga por supuesto seguramente acciones que la Cepal ha realizado en este contexto y a su vez brindar también su diagnóstico de la región desde la perspectiva de la comisión que dirige muchas gracias muchas gracias estimada soledad saludo con mucho afecto a los aquí presentes especialmente a Joel Hernández a quien le tengo un afecto muy especial histórico de hecho a Enrique Iglesias por supuesto quien puede quien puede seguirle el paso a don Enrique maravilloso a Magdalena Sepúlveda bueno y a todos los aquí presentes en verdad y a Redesca por esta invitación y a la comisión muchísimas gracias yo si me permiten voy a compartir una breve presentación espero me gustaría sí contarles que a mí me han solicitado y con muchísimo gusto hablar de pobreza desigualdad políticas fiscales en el contexto de la pandemia espero que puedan ver la pantalla me dices por favor si es así Soledad sí se está viendo se está viendo bueno entonces yo lo que quiero transmitirles son 10 mensajes muy concretos uno es que la pandemia nos pone de manifiesto problemas estructurales y la urgencia por cambiar el modelo de desarrollo nos ha puesto en evidencia las graves fragmentaciones en el sistema de salud en la protección social las enormes desigualdades que ya veníamos arrastrando y sobre todo la cultura del privilegio el gran descontento que se manifestó en nuestra región antes de la pandemia en respuesta justamente a esto la cultura del privilegio la pandemia nos encuentra en una situación realmente ya de por sí deteriorada en América Latina en materia económica y en el mundo entero también pero la la pandemia va a impactar la economía mundial la economía va a caer en menos 5,2% con una sincronía sin precedentes 90% de los países caen y el comercio cae menos 32% la crisis como bien dijiste Soledad es la peor contracción de los últimos 100 años pero lo más delicado es que se avizora más de una década perdida y la crisis ha sido más intensa y será más larga de lo esperado por lo que va a requerir políticas fiscales activas y expansivas los esfuerzos nacionales han sido muy importantes pero van a requerir de apoyo internacional y también se han evidenciado las grandes asimetrías globales en materia financiera y lo que hay que reconocer es que esta es una crisis sistémica que no se va a resolver caso por caso y esto es lo que se está tratando de transmitir al foro de financiamiento para el desarrollo que ha convocado el secretario general el primer ministro de Jamaica y el primer ministro de Canadá para poder lograr un apoyo y una coordinación tanto global y en nuestro caso regional que es urgente para reconstruir mejor se debe vincular la emergencia con el largo plazo no son dos cosas distintas por lo tanto lo que hagamos ahora tendrá gran impacto en cómo logremos un cambio en el modelo de desarrollo el rol del estado ha tomado una preeminencia sin duda y creo que lo que debemos lograr es que haya más confianza en el estado y por supuesto una mejor ecuación entre el estado el mercado y la sociedad sin duda nosotros lo hemos dicho históricamente verdad pero en esta última década con mayor fuerza la igualdad es central y no solamente es un resultado del desarrollo sino es un prerequisito para el desarrollo y es fundamental para garantizar para controlar la pandemia y garantizar también una recuperación económica y ecológicamente sustentable es la peor crisis de un siglo menos 9,1 cae el producto interno bruto en la región la pobreza soledad incluso se incrementa más de lo que tú has dicho vamos a tener más de 45 millones de pobres para llegar a 231 millones en total y 90 de los cuales 98 estarán en pobreza extrema un incremento de 28 millones con respecto a 2019 estos en pobreza extrema las personas en situación de pobreza extrema confrontarán también problemas de hambre porque no pueden alcanzar no pueden cubrir su canasta básica alimentaria la desocupación llegará a 13,5% o sea alcanzará 44 millones de personas con riesgos de mayor segmentación precarización y polarización de mercados hay una alta informalidad 54% promedio en la región y estimamos que puede haber un cierre de 2.7 millones de empresas formales en la región esta es una crisis de demanda y de oferta entonces las medidas no pueden ir solo a la oferta o solo a la demanda tienen que abarcar ambos aspectos la tasa como decías de pobreza de las mujeres aumentará 37,4% una variación de 22% o sea 118 millones de mujeres en situación de pobreza son las más afectadas efectivamente la economía del cuidado incluso está siendo muy yo diría muy presionada porque el trabajo no remunerado y el remunerado también en economía del cuidado es la que más se está yo diría exacerbando con la crisis más de una década perdida al cierre del 2020 el PIB per cápita retrocede 10 años y los niveles de pobreza 14 años este es el problema se agudiza la desigualdad el índice de Gini aumenta 4.9 puntos porcentuales obviamente en países como Guatemala y Paraguay aumenta menos pero ya venían de un punto de partida muy alto aquí en el gráfico de la izquierda ponemos dónde estaban en el índice de Gini Guatemala tenía índices muy altos y aún así va a aumentar pero los que más aumentan va a ser Argentina Ecuador y Perú México por cierto Brasil Chile y El Salvador tenemos una crisis de los estratos medios ese ha sido uno de los grandes temas de América Latina y el Caribe una región que en su mayoría tiene países de renta media con excepción de Haití y vemos un fuerte deterioro de los estratos medios 80% de la población 8 cada 10 latinoamericanos vive con ingresos por debajo de tres líneas de pobreza la línea de la pobreza es alrededor de 150 dólares al mes o sea estamos hablando entre 450 y 500 dólares mensuales estamos hablando de 490 millones de personas que viven por debajo de ese ingreso más de 33 millones de personas que pertenecían ya a los estratos medios fíjense que esta región logró bajar de la pobreza en la década de los 2000 a 60 millones de personas ahora retornan 45 y estamos viendo además que en los estratos hay un deterioro más de 33 millones que pertenecían a estratos medios ingresan a estratos bajos y un tema que hoy lanzamos esta mañana es que 40 millones de hogares en América Latina 40 millones no tienen acceso a la conectividad digital y ahí entonces se nos quedan fuera 32 millones de niños entre 5 y 12 años no pueden hacer teleeducación y muchos de ellos obviamente están en los quintiles más pobres 5 propuestas ha hecho precisamente la Cepal estamos proponiendo un ingreso básico de emergencia por 6 meses a toda la población equivalente en situación de pobreza equivalente a una línea de pobreza 150 dólares al mes que en todo caso se complemente si no se puede llegar a ello con un bono contra el hambre sobre todo a las personas en situación de extrema pobreza equivalente al 70% de una línea de pobreza extrema alrededor de 65 dólares mensuales ampliación de plazos y periodos de gracia a las pequeñas y medianas empresas y especialmente a las microempresas de los 2.7 millones de empresas que van a cerrar 2.6 son microempresas y muchas de ellas en manos de mujeres invertir el 1% del PIB en una canasta básica digital que garantice la inclusión digital universal hoy es un bien básico necesario necesitamos entonces políticas fiscales y monetarias expansivas que van a durar más de lo que pensábamos la crisis va a ser mucho más larga de lo que estimábamos hasta que no tengamos una vacuna o el 80% de la población sea inmune vamos a convivir con este virus y vamos a tener un periodo donde tenemos que apuntalar el ingreso de los hogares y el apoyo a las empresas y hoy por hoy hay un debate en la arquitectura financiera internacional que la región tiene que participar estamos proponiendo que haya pactos políticos y fiscales mucho más yo diría que procuren un bienestar social universal progresivo y redistributivo los países han anunciado medidas fiscales muy importantes en el contexto por cierto de ingresos públicos bajos y crecientes necesidades de gasto el esfuerzo fiscal promedio en la región ha sido de 3,9% del PIB con garantías del estado del 10% y también ha habido endeudamiento más endeudamiento es verdad de esta crisis seguramente vamos a salir más pobres más endeudados más desiguales más hambrientos y ojalá no salgamos más enojados que eso es también un tema de riesgo el alivio ha sido tributario al gasto público con instrumentos de liquidez para fortalecer sistemas sanitarios el ingreso de los hogares y capacidades productivas pero se van a requerir políticas más fuertes sobre todo políticas fiscales expansivas para impulsar la demanda mayor inversión en proyectos intensivos en empleo nosotros hemos identificado sectores estratégicos como energías renovables tecnología digital transporte que pueden ser generadores de empleo y a la vez tener un enfoque de sostenibilidad vamos a lanzar este informe en octubre próximo en costa rica o más bien en una reunión convocada por costa rica teledirigida seguramente pero en costa rica el consumo de los hogares ¿verdad? debemos llegar a 200 millones de personas por lo menos impulso a la oferta hacia las pequeñas y medianas empresas incentivos al desarrollo productivo y a la inclusión digital y por supuesto debemos ir hacia la universalización de los sistemas de protección social hemos entendido en esta crisis que la infraestructura de la vida salud pensiones educación es lo clave el empleo sin lugar a dudas tenemos que ir a sistemas tributarios más progresivos eliminar la evasión fiscal tenemos una evasión de 6,1% del PIB al año en la región revisar la denuncia tributaria lo que dejamos de percibir por darle ciertos privilegios a las empresas por ejemplo o a las personas de 3,7% del PIB e incrementar los ingresos tributarios para hacerlos más progresivos que pague más el que más tiene y también abarcar a las corporaciones extender el impuesto al patrimonio y a la propiedad se está proponiendo a nivel internacional un impuesto fijo a las multinacionales muy importante especialmente las ganadoras en esta pandemia que son las digitales impuestos correctivos a la salud y un gasto más eficiente sin duda se requiere más cooperación más cooperación internacional se están proponiendo cinco cosas a nivel internacional capitalizar las instituciones de crédito segundo potenciar la liquidez a través de la emisión o transferencia de derechos especiales de giro Costa Rica está proponiendo un fondo de largo plazo que se llama PACE justamente un fondo de 50 años para apoyar a la pandemia con 3% del PIB de los países desarrollados un alivio a la deuda externa y el pago del servicio de deuda a los países altamente endeudados del Caribe o con una alta carga de servicio de deuda como es Centroamérica creación de un mecanismo internacional para la reestructuración ordenada de la deuda soberana para bajar incertidumbre sobre todo hacia los países de ingreso medio y ante una economía tan incierta y más regionalizada se debe profundizar la integración a ver tendencias que van a ir más allá de la pandemia por ejemplo la resiliencia social se demandan nuevos modelos de negocios las empresas internacionales están buscando más resiliencia que eficiencia de hecho muchas empresas se están regresando es lo que se llama el reshoring el relocation que está haciendo Estados Unidos Europa y Asia Pacífico y es probable que el mundo se reorganice económicamente alrededor de tres grandes polos que es Europa Norteamérica y Asia Pacífico así es de que nuestra región tiene que mirar esto hay una aceleración de la automatización y la digitalización y necesitamos abordar sí o sí este multilateralismo para superar la unilateralidad frente por ejemplo a los insumos médicos a las vacunas a las asimetrías climáticas y financieras y por último Soledad para cerrar necesitamos un nuevo pacto social para la igualdad necesitamos cambiar el modelo de desarrollo es un nuevo paradigma el que necesitamos con la igualdad en el centro con sostenibilidad ambiental de acuerdo a la agenda 2030 una nueva generación de políticas con los derechos en el centro como bien lo dijo mi compatriota Joel un nuevo régimen de bienestar social universal esto es urgente una nueva ecuación entre estado mercado y sociedad nos ha mostrado el camino por cierto la fundación Slim AstraZeneca la universidad de Oxford con México y Argentina que pueden producir esta vacuna a nivel yo diría gratuito prácticamente eso sería maravilloso y eso es una gran ecuación estado mercado y sociedad pero sobre todo tenemos que abordar también el descontento de los estratos bajos y medios y cerrar estas grandes brechas de bienestar con una lógica de políticas universales se trata de igualar para crecer y no solo crecer para igualar muchas gracias y les agradezco su atención y quedo atenta a sus preguntas o dudas muchísimas gracias a usted secretaria Bárcena siempre aunque no no de buenas noticias es un deleite escucharla y también quiero quiero aprovechar a felicitar muchísimo el trabajo que en estos tiempos se está llevando a cabo al frente de Cipulal que es una institución como digo referente también en cuanto al panorama económico y social que nos brinda para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que de un tiempo a esta parte afortunadamente viene incrementando su mirada y mandato de promover y proteger los derechos humanos en su indivisibilidad y eso abarca también todos los temas que usted nos ha puesto tan brillantemente sobre la mesa tengo muchísimas notas tomadas le dejo ahí y son muchos los titulares que nos dio cuando usted se refiere le dejo para sus reflexiones si lo quisiera retomar cuando se refiere a la cultura de privilegio que por lo que usted dice también parece que tenemos que cambiar definitivamente por una cultura de la solidaridad en pos de este nuevo pacto social que mitiva el descontento y en definitiva haga realidad la dignidad humana ¿verdad? y la cooperación internacional cuando habla usted de la universalización de los sistemas de protección social y lo dijo de una forma también realmente bonita si tome bien nota universalización de la infraestructura de la vida en su siguiente intervención nos gustaría muchísimo secretaria Bárcena escucharle profundizar en qué perspectivas de de que todas estas recomendaciones de la Cepal que está muy en sintonía con las que la comisión con este apoyo de su revés que estamos también impulsando se lleven adelante y desde ya también dejo tendida la mano aprovechando que ahora la tengo en vivo y en directo para que podamos estrechar los vínculos de trabajo conjunto porque sin duda que en esta en esta situación la cooperación internacional cuanto más coordinada y articulada sea mucho mejor muchísimas gracias y quiero ahora sin más preámbulo y agradeciendo también su paciencia darle las palabras al contador en Take Iglesias a quien también tenemos pues muchísimas ganas de escuchar y estamos realmente pues muy 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 honrados y honradas con tener en este webinar muchísimas gracias contador con usted la palabra don Enrique creo que tiene que conectar el micrófono lo tiene desconectado no se le escucha es que tal el mío ahora estamos ahora gracias se desconectó solo porque lo tenía conectado bueno muchas gracias Soledad por esta invitación un muy afectuoso saludo a usted y toda la tarea que está haciendo y por supuesto esta gran admiración que tengo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su labor a lo largo de la historia de América Latina y esta tarea de delegación que está usted trabajando ahora para levantar los temas de pobreza y de desigualdad a un verdadero derecho humano me parece de una enorme importancia histórica creo que en el sentido la región está está al frente del trato con que estos temas son discutidos en la región yo pienso que un saludo muy especial a mi amiga Alicia por su brillante exposición creo que no se puede agregar más nada a una cosa tan holística sobre el tema pero sí recordar que no me extraña no me extraña solamente por oírla de ella sino también por venir de la Cepal yo soy un viejo Cepalino las dos palabras van bien viejo y Cepalino que tengo que recordar que quizá la primera institución que en América Latina puso el tema de la pobreza y la miseria en el debate fue la Cepal cuando a mediados de los años 50 don Jorge Ahumado un ilustrísimo economista gran 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 defensor de estos temas publicó un libro en lugar de la miseria que fue un hito en toda esta en esta manera que de alguna manera la presentación tan completa de Alicia y su institución no hace más que seguir aquella ruta que ya tiene casi 70 años en la historia de nuestra región voy a el tiempo se va agotando voy a tratar de referirme a 5 puntos muy breves para complementar lo que ha dicho Alicia o para hacer lo que ha dicho Alicia lo primero es que el tema hay que mirarlo en función de que estamos en un cambio de época eso hace todo muchísimo más difícil y mucho más complicado un cambio de época que es el fin de la Pax Americana que empezó en el año 45 como se ha dado en llamar la Pax que de alguna forma estuvo dominado por los acuerdos del fin de la guerra se terminó un cambio de época de 30 años que han sido los más tristes de la historia de la humanidad desde el 45 hasta desde el 15 al 45 70 años tremendos de guerras cumbres terribles de pobreza de miseria de ideologismo en fin estos últimos 75 años hasta el 15 fueron muy importantes yo creo que son los más importantes en cuanto a conquistas de aspectos económicos sociales políticos de la humanidad pero estamos en un cambio de época yo espero que no tener que pagar los costos que se pagó para la época anterior pero es ser consciente que todo lo que se nos presenta ahora como desafíos hay que ponerlo en la perspectiva de una situación donde está en crisis todas las cosas que habíamos conseguido en los últimos 70 años tenemos crisis del multilateralismo tenemos la crisis de la autoridad de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad tenemos problemas vinculados con el tema del comercio todo el tema de la crisis de un gran edificio internacional que fue la Organización Mundial de Comercio y tenemos una guerra tecnológica y económica entre dos grandes potencias cuyo de alguna forma cuyas decisiones se influye en el resto del mundo y en general la gran apertura al multilateralismo y a la globalización está en peligro y muy serios peligros para los años que vendrán es en ese contexto que viene mi segundo punto que es el coronavirus este perverso instrumento que nos llega que nos tomó despreparados cuando el tema no fue totalmente novedoso porque hay un informe que ha dado vuelta por ahí de principios de este siglo por el cual ya la CIA y sus estudios técnicos estaban anunciando que iba a venir una crisis del mismo tipo con las mismas características dicho de paso de manera que de alguna manera no hemos estado debidamente preparados pero nos tomó en una forma desafiando a la sociedad en su conjunto y especialmente desafiarnos dentro de este contexto internacional de crisis del multilateralismo yo creo que puso de manifiesto las debilidades de los sistemas sanitarios puso de manifiesto la necesidad de grandes financiamientos que no tenemos y sobre todo tuvo como consecuencia eso que mencionó Alicia esa crisis entró como una gran crisis de demanda porque el único instrumento disponible a falta de una vacuna o de un antiviral fue poner la gente en sus casas en el confinamiento y fue una gran crisis de oferta porque como consecuencia cerraron empresas negocios y actividad todo eso hace que esta crisis tal como está es de alguna manera un tema en donde los temas se complican mucho más por el punto de partida de la crisis del multilateralismo pero se complica también por estos temas y uno en particular y es que esta crisis tuvo la perversidad de anticipar muchos cambios tecnológicos que se iban a dar en el tiempo el tema del cambio de empleo la forma de trabajar todo este tipo de cosas se hubieran ido absorbiendo progresivamente y se nos vienen de golpe para hacer de la crisis un tema realmente endemoniado en su enfoque como lo acaba de decir muy bien Alicia en tercer lugar ¿cómo nos toma a nosotros en América Latina? pues no en el mejor momento no en el mejor momento primero desde el año 15 para adelante la tasa de crecimiento empezó a enflaquecer para llegar en algunos casos a niveles negativos hemos tenido un creciente las materias primas que fueron muy positivas en sus precios del año 5 hasta el 10 o el 12 dejaron de ser sentimos los impactos que nos vienen de parte de la crisis de las grandes potencias en guerras tecnológicas y económicas y de alguna manera todo eso nos hace acompañar a otro tema que también tenemos en América Latina que es el despertar de la conciencia social que hay en varios países y como el tema de la crisis incide además en un estado de particular sensibilidad de las clases medias y de la opinión pública que hace mucho más complicado aún el enfoque de las soluciones por esta situación a que nos lleva la democracia y la situación social el cuarto punto que quería señalar es el tema de las soluciones yo creo que es importante recordar que en este contexto un factor fundamental para la salida es que se pongan de pie las grandes economías que se pongan de pie en los países asiáticos en países de Europa Estados Unidos de alguna manera un tema fundamental es que realmente estos conflictos que han puesto en tela de cuida al multilateralismo a la cooperación al comercio abierto y comienzan a aparecer nuevos proteccionismos nuevos enfrentamientos todo esto es muy negativo para encontrar soluciones que realmente le hagan frente a la crisis bueno yo creo que el primer tema es tratar de ver que haya capacidad de la economía internacional y de la política internacional de acordar en ciertas medidas que de alguna forma permitan hacer frente a la salida de la crisis y luego nos viene el tema un quinto punto es el tema de que hacemos nosotros en América Latina yo por respecto se menciona mucho en la llamada de este seminario a los temas fiscales y el que hacer y que debe hacer el Estado muchos de ustedes habrán visto no sé una reciente entrevista que tuvo en Madrid la la directora gerente del fondo monetario la señora Cristina Urebrova que dijo lo siguiente cuando le preguntaron qué hacer con la crisis y qué recomendaciones daría el fondo monetario y dice lo siguiente dice ahora mismo dice Cristalina el fondo debe estar en salir de esta crisis con las mínimas cicatrices usted no oye al fondo decir esto a menudo gasten pero es lo que estamos diciendo a los gobiernos gasten tanto como puedan aunque guarden los recibos y asegúrense de que se rinde cuenta de cómo se usa el dinero y asegúrense también de que las medidas son temporales y tienen objetivos concretos así que algunas medidas pesadas para proteger de esas heridas especialmente las de desempleo o bancarrota deberán retirarse pero cuando estemos del otro lado de la crisis y no en este momento todavía yo digo esto porque el fondo monetario ha sido el gran campeón y con toda razón en muchos aspectos de mantener los equilibrios fiscales que son muy importantes para manejar el sistema de precios y los temas cambiarios y en general la confianza en la economía creo que esos principios no están en este momento en juego lo que sí está en juego que frente a la magnitud de la demanda del gasto social y del gasto económico a efecto de salir de la crisis de oferta que es la cierre de empresas y la crisis de demanda que es la pobreza que se manifiesta y la desigualdad acelerada en este momento constituye un objetivo central por eso cuando me dicen bueno ¿cuáles son las salidas? las cosas que dice Alicia son las correctas yo creo que en este momento se requiere apelar al gasto como los países desarrollados tienen ventaja que no tenemos nosotros que son sus bancos centrales que emiten y prestan y le prestan a las empresas y le prestan a la sociedad ojalá tuviéramos nosotros estas bellezas no las tenemos en este caso lo que hay que tener es apelar nuevamente hacer todo lo que se pueda adentro pero al mismo tiempo confiar en la cooperación internacional este es el momento donde importa que la participación en la salida del ciclo mundial en que estamos los países en medio de desarrollo como nosotros puedan realmente apelar a tener elementos de cooperación que permitan sortear los temas sociales que son tan graves en nosotros en general yo tengo la impresión de que en esta en esta en esta definición lo que creo es que algo mencionó Alicia es el tema de los grandes acuerdos ¿verdad? así como estamos pensando en grandes acuerdos internacionales que tomen conocimiento de la magnitud de lo que está pasando el mundo que haya la misma situación a partir de las realidades nacionales yo creo que en este momento precisamos un gran acuerdo entre el Estado el sector privado el sector del trabajo la sociedad civil para tener formas de sortear las grandes contradicciones que plantea todo esto yo creo que hay que tener políticas fiscales sanas sin duda alguna pero en este momento hay que poner de pie al país y eso implica el endeudamiento y sobre todo no solamente el endeudamiento sino la cooperación internacional junto con la capacidad de endeudamiento que pueden tener muchos de estos países se pongan manifiestos yo creo que estamos en un momento donde realmente hay que pensar muchas cosas creo que el Estado tiene un papel muy importante indudablemente como también lo tiene el mercado pero administrar los problemas que nos genera la actual crisis del coronavirus con las deudas sociales que tenemos con la sociedad por la pobreza y la desigualdad no es una tarea fácil va a ser una tarea muy complicada por eso que ahí entra al primer plano la política la política importa que los políticos a nivel internacional o a nivel nacional entiendan que este es un momento de enorme complejidad y que hay que evitar los tremendos costos que en otros tiempos tuvimos cuando se generó un cambio de época como esta es ahí donde veremos si realmente hemos aprendido la importancia de consensuar acuerdos entre los grandes sectores para resolver tanto los temas a nivel global como los temas a nivel de nuestros respectivos países termino diciendo problemas además muy agravados por lo que decía también Alicia tenemos una enorme informalidad tenemos el impacto en sectores importantísimos del empleo como es el turismo el deporte la cultura las remesas todo esto se nos vino encima es el momento que habría que respirar hondo al sector político y señores vamos a dejarnos de confrontaciones y tratemos de encontrar puntos comunes para llevar adelante una salida que nos permita sortear esa etapa que va a ser muy costosa pero con el menor costo posible nada más muchas gracias don Enrique aplausos virtuales con mucho cariño mucha admiración por su capacidad también de plantearnos de una manera tan sintética un panorama tan complejo y tan complementario de todo lo que la secretaria Alicia Bárcena nos ha puesto sobre la mesa yo solo la voy a llevar a la contraria en algo que dijo al principio y es que usted era mayor y una vez escuché a la entonces presidenta de Chile precisamente en el parlamento de Uruguay en el anexo decir que no se podía hablar de que las personas son mayores sino que acumulan juventud y usted acumuló muchísima juventud y nos lo acaba de demostrar en esa visión tan actual tan fresca y también tan panorámica de lo que efectivamente parece un cambio de época en la que ojalá frente a esa crisis del multilateralismo que usted también nos ha descrito prime efectivamente la cooperación internacional y prime también la política basada en el bien común que es en definitiva lo que estos números que no son números son millones y millones de personas pasándola muy mal nos están pidiendo así que muchísimas gracias de nuevo le pido que se quede un poquito más por ahí y vamos a pasar a nuestra siguiente invitada a Magdalena Sepúlveda con quien tengo un especial interés que nos nos sale porque es algo que viene trabajando mucho sobre el impacto de toda esta situación en las mujeres y en sus derechos entonces más allá de otros temas que por supuesto ella desde su enorme experiencia nos quiera compartir contigo la palabra Magdalena y muchas gracias por estar también muchas gracias Soledad es un privilegio compartir este panel con los otros panelistas y contigo agradezco la invitación quisiera resaltar algunos puntos todos muy en línea con las presentaciones anteriores lo más importante es decir que la crisis nos afecta a todos pero obviamente no nos afecta a todos de la misma manera en la región está exacerbando la brecha de género ya nos recordaba Alicia Bárcena que habrán 118 millones de mujeres viviendo en pobreza y lo más preocupante es que estamos corriendo el riesgo de perder todos los avances logrados en la igualdad de género que habíamos logrado desde la década de los 90 y quisiera aquí detenerme un poco en dar un poco más detalle de por qué la crisis el COVID está afectando desproporcionadamente a las mujeres y déjenme brevemente referirme a esto en primer lugar nos encontramos que las mujeres están en la primera fila de respuesta ante la crisis en materia de salud y en materia de educación en materia de salud 72% de todos los empleados en el sector salud son mujeres sin embargo debido a la segregación ocupacional son las mujeres quienes desempeñan los cargos peor pagados y con menores protección social la mujer el ingreso de las mujeres en el sector de salud es 25% menor que el de los varones en este mismo sector y son ellas las que están expuestas a largas jornadas de trabajo y expuestas también a infectarse con el virus como ya hemos visto en muchos países de la región en educación debido al cierre de los establecimientos educacionales 113 millones de niñas niños y adolescentes requieren ahora 24 horas de cuidado y debido a los patrones patriarcales de familia que tenemos en la región son las mujeres quienes están llevando la mayor carga de este cuidado de estas tareas de cuidado en el hogar y no solamente eso también hemos visto o lo que hemos aprendido de otras crisis es que esta mayor tareas de cuidado se ve sobre todo en las niñas en los hogares y en otras crisis hemos visto que hay un mayor número de niñas que no vuelve a entrar a la escuela después de pasar a la crisis y por lo tanto nos podríamos encontrar con un retroceso respecto a las adolescentes sobre todo en materia de educación las medidas de confinamiento están afectando ya lo hemos visto en todos los países de la región afectando amenazan a la seguridad de las mujeres ha habido un incremento de la violencia doméstica en todos los países en muchos también exacerbados por medidas de austeridad que fueron tomadas por los gobiernos con anterioridad a la crisis que significó una disminución en los presupuestos de las instituciones gubernamentales y así como las ayudas a la sociedad civil que dan acogida a sobrevivientes de violencia doméstica por lo tanto muchas mujeres se han encontrado en este aumento un mayor de la violencia ha habido un aumento del tiempo que pasan con sus opresores y sin tener ninguna salida viable y con una menor ayuda externa el impacto adverso en el mercado informal de trabajo debido a las medidas de confinamiento también ha impactado desproporcionadamente a las mujeres que como sabemos en la región están y en otras partes del globo están desproporcionadamente representadas en el trabajo informal lo que ha significado un menor muchas mujeres con menos ingresos propios los sectores más afectados en la crisis también son los sectores en los cuales las mujeres están desproporcionadamente representadas ya se mencionaba el retail el transporte los sectores de ventas y sociales el turismo son los sectores más afectados y por lo tanto las mujeres se han visto más afectadas en estos sectores y corremos el riesgo la región había hecho muchos avances respecto al ingreso de las mujeres al mercado formal del trabajo y ahora corremos el riesgo de que hayan grandes retrocesos y que muchas de esas mujeres no vuelvan al mercado formal del trabajo después de pasada la crisis lo que también es muy importante señalar es que se ha hecho evidente la injusta organización social de los cuidados y que las medidas tomadas en los países de la región para avanzar en sistemas de cuidado han sido insuficientes esto está claro en la región y digamos es uno de los grandes impactos que hemos visto en la vida de las mujeres quisiera poder enfatizar la urgencia que se vive en este momento con un tema que ya se mencionó por Alicia Bárcenas y por Enrique Iglesias que es tuvimos a principio del siglo XXI en la primera década tuvimos un periodo de prosperidad en la región tuvimos progreso económico el precio de las materias primas estuvieron altos varios países de la región invirtieron en un mayor gasto social hubo un aumento en la cobertura de los programas de transferencia en efectivo hubo una expansión por ejemplo en el sistema de pensiones no contributivas que benefició mucho a las mujeres también un reconocimiento del rol reproductivo de las mujeres en los sistemas de pensiones por ejemplo la transformación del sistema de pensión chileno sin embargo en este periodo del 2002 al 2012 cuando en la región se redujeron una reducción importante de la pobreza 16 puntos porcentuales hubo al mismo tiempo una feminización de la pobreza reflejado en el aumento del porcentaje de mujeres de entre 20 y 59 años de edad viviendo en pobreza en relación a los hombres aumentó en 11 puntos porcentuales lo que significa que en el periodo de bonanza cuando los países de la región fueron capaces de disminuir de manera significativa la pobreza de la región no logramos mejorar en términos de igualdad de género y beneficiar a las mujeres de la misma manera que se beneficiaron los varones por lo tanto ¿qué pasa ahora? ya decía don Enrique Iglesias que la situación ahora es bastante distinta a la que nos encontrábamos con anterioridad venimos o la crisis nos llega en un momento que veníamos con más de 7 años de bajo crecimiento económico inestabilidad política en varios países de la región fuertes movilizaciones sociales en varios países de la región lo vimos no solamente en Chile pero lo vimos en Bolivia vimos también varios países de la región con mucha desconfianza en todas las instituciones políticas que al mismo tiempo hacemos un llamado a las instituciones políticas a actuar pero hay una extrema desconfianza en muchos países de la región por parte de la ciudadanía a las instituciones políticas hay una falta de pluralidad en los medios de comunicación y varias campañas de desinformación hay una disminución de la democracia o de los espacios democráticos de las libertades de manifestación y toda toda esta acumulación de problemas en los cuales nos encontramos al momento que fuimos afectados o nos llegó la pandemia afectan a la toma de políticas o decisiones o políticas progresistas en la región cómo vamos a lograr una política progresista cuando los actores progresistas los movimientos sociales los movimientos de mujeres no pueden salir a la calle o no tienen los espacios porque hay restricciones a las libertades como ya se señalaba en las presentaciones anteriores hemos visto que esta crisis ha disparado el gasto público que se necesita porque necesitamos apoyar en respuestas sanitarias se necesita proteger el empleo y acompañar a las familias de bajos ingresos sin embargo lo que es muy importante lograr y que debiera ser la prioridad de los países es que las mujeres no sean quienes paguemos la cuenta de este mayor gasto social e inversión social que se necesita en la crisis ¿qué hay que hacer entonces? se necesita para evitar que las mujeres paguemos la cuenta que todas las medidas fiscales post-COVID busquen explícitamente apoyar la igualdad de género por lo tanto estas políticas fiscales deberán buscar eliminar los sesgos de género hay muchas propuestas sobre la mesa me referiré simplemente a dos y muy brevemente en primer lugar es importante dar un empuje al impuesto a las sociedades y al capital frente a la presión de muchas multinacionales que quieren que se reduzcan los impuestos supuestamente para asegurar la reconstrucción los gobiernos deberían colectivamente tratar de resistir no es el momento de estimular la inversión dejando los tipos nominales de impuestos bajando perdón los tipos nominales de impuestos a las sociedades sino que hay que evitar la erosión impositiva y lograr invertir en impuestos que el impuesto a las sociedades sea una tributación más progresista que busque proteger a la pequeña y a la mediana empresa y hemos visto que esta pequeña y mediana empresa es donde las mujeres también tienen una mayor representación y otro tema muy brevemente que quisiera señalar y quisiera decir que en ICRIT en la comisión para la reforma de la fiscalidad internacional hemos hecho una propuesta un impuesto impositivo mínimo a las transnacionales de un 25% un impuesto efectivo mínimo de un 25% en segundo lugar y esto también es muy importante para la región puesto que hemos visto que no se han hecho en el pasado o no se han tomado en el pasado las medidas correctas es lo relativo a los impuestos indirectos el IVA tiene un sesgo de género debido a las pautas de consumo diferenciadas de los varones y de las mujeres las mujeres adquieren más bienes y servicios con el objetivo de favorecer la salud la educación la nutrición y unido a los ingresos inferiores de las mujeres significa que las mujeres soportan una carga del IVA mayor por lo tanto es muy importante que no haya una disminución perdón que no haya un incremento del IVA que va a impactar a las mujeres desproporcionadamente asimismo los debieran los gobiernos conceder excepciones debieran evitar que las que los beneficios fiscales vayan a tener un impacto de género muy fuerte y debieran conceder exenciones al IVA o tipos reducidos o tipos de IVA cero para productos y servicios que tienen un efecto positivo en la salud y en este sentido hay varios países de la región por ejemplo que han bajado el IVA o eliminado el IVA a los productos sanitarios femeninos y a lo mejor esta es también la tarea que muy pequeña pero muy simbólica podrían también seguir adelante varios países quisiera dejarlo aquí no quisiera pasarme en estos 10 minutos asignados pero quedo abierta a poder discutir cualquiera de los otros temas en las preguntas que siguen muchas gracias Soledad muchas gracias Magdalena hay muchísimas preguntas para ti para don Enrique para doña Alicia realmente es un webinar que está generando muchísimo muchísimo interés incluso ayer de los mares porque tenemos también personas que nos están siguiendo desde Europa y que están preguntando desde allá tendría pues muchas preguntas para hacerles pero mejor voy a voy a limitarme a felicitarte por tu exposición agradecerte muchísimo por poner este tema medular encima de la mesa de esta discusión tan importante en términos de pobreza porque como bien lo dijiste la pobreza es tan femenina como su propio nombre y así como esta pandemia está desnudando desigualdades también está poniendo todavía más en evidencia la desigualdad histórica además de la mitad de la humanidad considerada binariamente y la que se cierne sobre otros colectivos en situación de vulnerabilidad preguntaban precisamente cuáles eran tus propuestas y terminabas haciendo alguna de ellas tendremos después unos minutos yo sí quisiera poner mucho énfasis en la crisis de los cuidados que también esta pandemia está revelando que es de la máxima preocupación de la redatoría especial de esta de hecho es uno de los DESCA que pusimos con nombres y apellidos en nuestra agenda que no podemos llevar a cabo si no es con perspectiva de género y de interseccionalidad y sin duda en el concepto y derecho del cuidado entendido como derecho humano está una de las claves de lo que es entender la gravedad de la crisis que estamos atravesando así que muchas gracias de nuevo Magdalena y sin más preámbulos ya le doy la palabra a Ignacio a Budín le pregunté el segundo apellido antes de empezar porque no lo sabía y es muy importante para mí que tengamos todos nuestros dos apellidos que representan a nuestros papás y a nuestras mamás así que un gusto después de tantos años Ignacio conocer tu segundo apellido y un gusto tenerte en este webinar sé que has hecho un esfuerzo importante para acompañarnos y estamos también deseando escucharte muchas gracias soledad y a toda la redesca por la invitación a formar parte de este maravilloso panel y también por incluir en el ciclo de diálogos un tema tan fundamental para el contexto actual como es el vínculo entre política fiscal y derechos humanos yo les hablo a nombre de una ONG internacional que lleva más de una década trabajando sobre este vínculo en diferentes contextos desde la explotación de recursos en la región andina a la austeridad en España pero el centro también lleva la secretaría de una iniciativa regional para elaborar un conjunto de principios y directrices sobre política fiscal y derechos humanos en América Latina y el Caribe que impulsamos desde hace varios años junto con seis organizaciones de la región que vienen desarrollando un trabajo pionero sobre derechos humanos y política fiscal por lo tanto el enfoque que presentaré aquí es también producto de este trabajo colectivo y colaborativo que ha cobrado todavía más importancia en el contexto de la pandemia COVID ¿por qué la región pese a tener el 8% de la población mundial tiene más del 40% de las muertes diarias por coronavirus? Consideramos que una de las causas de esta extrema vulnerabilidad se debe a la injusticia fiscal que caracteriza la región de hecho la injusticia fiscal se podría considerar como una de las condiciones preexistentes que más agravan el impacto de la pandemia en la región con unos ingresos públicos promedio de apenas el 23% del PIB en contraste con unos 34% para el promedio de la OECD los países de la región no han podido construir el estado de bienestar que necesitan por lo tanto en ausencia de sistemas de protección social robustos y ante servicios de salud y sistemas educativos debilitados por olas de austeridad y de privatización los países de la región se han visto en serias dificultades como hemos escuchado para responder a la pandemia y seguramente no tardaremos en escuchar que se requiere una nueva ola de austeridad con lo cual la región no haría más que prolongar lo que ya será la peor crisis económica de su historia este debilitamiento fiscal del estado de bienestar tiene causas endógenas y exógenas a la región la resistencia de las élites de la región frente a una tributación más progresiva ha tenido consecuencias nefastas por ejemplo es inconcebible que Guatemala como señaló Alicia Bárcena es uno de los países más desiguales de la región tenga un recaudo fiscal de apenas el 12% del PIB y unas tasas de evasión del impuesto de renta personal y de sociedades de un 70% según datos de la propiedad Cepal pero también hay que destacar los estragos que han causado en la región las políticas impulsadas por las instituciones financieras internacionales como el FMI por ejemplo en materia fiscal y de deuda externa para darles un ejemplo actual las medidas de austeridad recetadas por el FMI a Ecuador desde el 2017 han agudizado la vulnerabilidad de este país frente al coronavirus que ha cobrado más vidas per cápita en Ecuador que en otros países de la región sin embargo el préstamo de emergencia acordado en mayo de este año lleva como condición la consolidación fiscal de más de un 6% del PIB durante los próximos cinco años en Ecuador amenazando con debilidad aún más la capacidad del Estado de financiar servicios públicos y programas de protección social esenciales con razón la Cepal estima que Ecuador será uno de los países con los mayores aumentos en pobreza extrema y desigualdad de la región esto debe llamarnos a una profunda reflexión y a replantear los paradigmas de la política y gobernanza económica actuales tanto a nivel nacional como global está claro que de esta crisis no vamos a salir con más de lo mismo es necesario enterrar los dogmas caducados del neoliberalismo que han llevado a una desnutrición fiscal del Estado y es necesario generar un nuevo consenso o pacto fiscal basado en otros principios o valores la iniciativa regional que les mencioné de principios y directrices de derechos humanos en la política fiscal surge de la convicción de que los derechos humanos pueden y deben ser el fundamento normativo de ese nuevo consenso la iniciativa ha impulsado un proceso participativo y riguroso para elaborar y compendiar un conjunto de principios que se nutren de las perspectivas de diferentes sectores de la sociedad civil así como de expertos y expertas de toda la región entre ellas Magdalena Sepúlveda y varias figuras cepalinas como son Juan Pablo Jiménez y Ricardo Martínez los PID los principios y directrices que aspiramos sean algún día principios interamericanos buscan aclarar en términos concretos qué es lo que significa diseñar e implementar una política fiscal con enfoque de derechos este proceso tiene tres objetivos primero mostrar que la política fiscal es un asunto de derechos desafiar la narrativa que pretende presentarla como un asunto netamente técnico en las que los movimientos sociales y la sociedad civil no tiene voz segundo brindar una herramienta práctica a los estados para guiarlos acerca de lo que implica lo que implican para el diseño de las políticas fiscales normas específicas de derechos humanos como el deber de movilizar el máximo de los recursos disponibles el principio de no discriminación o la prohibición de retroceso en las conquistas sociales alcanzadas en tercer lugar tiene como objetivo ofrecer una herramienta de rendición de cuentas que les sirva tanto a los organismos regionales y nacionales de vigilancia de los derechos humanos así como a los organismos de sociedad civil para evaluar el cumplimiento de las políticas fiscales con los compromisos adquiridos por los estados en materia de derechos humanos y de desarrollo sostenible en los últimos meses las organizaciones que conformamos esta iniciativa hemos unido esfuerzos para incidir activamente en varios espacios a nivel nacional regional y global para que se hagan efectivos estos principios en las respuestas fiscales de los estados al COVID-19 y así sentar la base de un pacto fiscal tal como la CEPAL y otros han propuesto quiero darles solo algunos ejemplos concretos y destacados el INESC nuestra contraparte en Brasil está utilizando argumentos de derechos humanos en defensa de un ingreso básico de emergencia así y de justicia están impulsando litigios estratégicos en materia fiscal en Argentina y en Colombia respectivamente también en Argentina el CELS está llevando el análisis de derechos humanos al tema de las finanzas subnacionales mientras que en México Fundar es parte de una campaña por grabar con tasa de 0% los productos de higiene femenina a nivel regional la red de justicia fiscal ha convocado a una serie de diálogos con movimientos sociales para ampliar el reclamo o para reclamar un nuevo pacto fiscal en respuesta a la pandemia y a nivel global nuestro centro está liderando esfuerzos para incidir ante organismos como el FMI para que evalúen y tomen en cuenta sistemáticamente el impacto en derechos humanos de sus recomendaciones y de su apoyo financiero así es que las organizaciones de la sociedad civil estamos intentando transformar los debates actuales económicos en el contexto de la pandemia en clave de justicia fiscal y de derechos humanos por esa razón quisiera terminar con un llamado a sumar esfuerzos en esta tarea como decía Soledad la CIDH ha destacado la importancia de las políticas fiscales para la agenda de derechos humanos en la región y agradecemos la receptividad que ha mostrado la comisión y sobre todo la redesca a los aportes de nuestra iniciativa que ha llevado a la inclusión de secciones sobre el rol de la política fiscal en los informes temáticos que mencionabas la atención que la relatoría de ESCA y los organismos como el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador le han dado a este tema refleja una evolución muy muy positiva dentro del sistema interamericano para abordar los factores estructurales asociados a las problemáticas de los derechos humanos en la región por su parte la CEPAL está desempeñando un papel clave para visionar y avanzar hacia nuevos pactos fiscales basados en la tributación progresiva y un gasto público que garantice los derechos por cierto es muy grato escuchar a la señora Bártena abogar por una nueva generación de políticas con los derechos humanos en el centro y creo que es muy importante una mayor articulación con el trabajo de la CIDH o sea de la CEPAL y la CIDH porque los avances dentro de la comisión creo que contribuirían muchísimo a hacer realidad esa visión por la que aboga la CEPAL entonces terminaré diciendo que para que estos avances en el ámbito intergubernamental puedan traducirse en un cambio significativo no solo en las narrativas sobre la política fiscal sino en el paradigma imperante consideramos que es fundamental que estos esfuerzos se lleven adelante en estrecha cooperación con la sociedad civil en el contexto actual hay cada vez más sectores de sociedad civil que están comprometidos a generar las condiciones para un nuevo pacto fiscal como una piedra como piedra angular de una recuperación justa de la pandemia por lo tanto como aliado clave para el trabajo de la CEPAL y de la comisión las organizaciones de sociedad civil esperamos mantener un diálogo todavía más estrecho con ustedes en materia fiscal les instamos a considerar los PID los principios y directrices como una herramienta de referencia para su trabajo en este tema les invitamos a propiciar una agenda de trabajo conjunta que busca que busque fortalecer la rendición de cuentas de los estados de la región en sus respuestas económicas al COVID nuestras organizaciones estaremos atentas y a disposición para contribuir en todos los esfuerzos de coordinación en este sentido muchas gracias muchísimas gracias Ignacio bueno hago hago mía esa esa invitación que nos estás formulando y que considero tan necesaria tan urgente diría más en estos momentos también te agradezco a ti a las organizaciones que forman parte de esta iniciativa por la interacción constante y el apoyo constante de este mandato relativamente nuevo de la comisión y que nos ha permitido incorporar también la mirada en la política fiscal de tal manera que hemos llegado a este webinar también con esa mentalidad estratégica de que en medio de la pandemia generemos también dinámicas y círculos virtuosos como el que hoy estamos teniendo alrededor de esta pantalla en pos de una nueva realidad de una realidad más justa de una realidad que frente a más crisis en lugar de más austeridad ponga en la mesa más derechos y más recursos disponibles no considerando los gastos sino efectivamente recursos que deben ponerse no de manera mágica sino obviamente con todas las leyes de la economía a disposición de la gente de esa gente que como bien nos decía el contador Iglesias está indignada el año pasado vimos una 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 ráfaga de indignación en todos nuestros en muchos países de la región y esa indignación se está volviendo a evidenciar frente a muchas personas y me preguntaban por ejemplo por las personas que viven en situación de calle que no pueden quedarse en casa siquiera frente a la pandemia entonces sin duda que tenemos que apostar a ese trabajo a ese esfuerzo coordinado a que las chapas que cada quien tiene en realidad deben ponerse a disposición de la gente con lo cual gracias de nuevo por la por la invitación por la participación y ya que hemos hecho todos y todas uso de la palabra tengo tantísimas preguntas que no sabría por dónde empezar sin decirles que hay mucho interés que hay muchas preguntas que vienen desde Perú Ecuador Bolivia Argentina Honduras Venezuela México El Salvador Brasil Chile Panamá España entre otros el equipo está tratando de pasarme información en directo hay como 400 personas conectadas y seguramente muchas más que lo estarán viendo después hay algunas preguntas que yo les pongo sobre la mesa para sus reflexiones finales no con la intención de que se sigan a ellas nos hemos estado escuchando entre todos y todas y en esa escucha circular creo que cada quien tendrá aspectos que prefiere destacar si hay una que me parece muy interesante se tendría que revisar y ajustar los alcances de la agenda 2030 considerando la situación o esta que dice tomando en cuenta que esta pandemia está poniendo a prueba los sistemas de control fiscal uno de los grandes desafíos en la región es evitar la fuga masiva de capitales a través de distintos mecanismos tributarios en ese sentido que medidas se pueden tomar desde la comunidad internacional para desincentivar esa práctica de los estados que rol juegan las empresas en estos procesos respecto a las medidas que los estados tomaron fue la de acudir a instituciones internacionales financieras para cubrir gastos y déficit fiscales de los gobiernos tomando en consideración la falta de institucionalidad en muchos de nuestros países y los varios casos de corrupción que se han registrado en la región como se podrá garantizar a través de la sociedad civil y otros instrumentos la utilización apropiada de esos fondos y otros pactos fiscales que pueden salir desde estas instituciones estas son algunas de las preguntas sencillitas que nos está haciendo nuestra audiencia y en realidad también ha preguntado mucho Magdalena por la cuestión de los cuidados y cómo se puede mejorar las políticas de cuidado también sé que CEPAL está trabajando muy activamente en esa materia así que tienen tres minutos cada una cada uno de ustedes para comentar lo que consideran más relevante empezamos con la secretaria Bárcena bueno muchas gracias muy difícil realmente gracias Soledad y por supuesto muy interesada en esta propuesta de colaboración con ustedes con Redesca con la CIDH con Ignacio que me gustó muchísimo con Magdalena sin duda bueno con don Enrique para qué te digo creo que este cambio de época exige un cambio de paradigma lo hemos dicho en la CEPAL este cambio de época no ha ocurrido todavía estamos como en un periodo gramsciano un mundo que no acaba de morir y un mundo que no acaba de nacer y estamos en este interregno y creo que pero pero este cambio de época a diferencia de los anteriores porque cuando se instaló el neoliberalismo también hubo un cambio de época desde todos puntos de vista ahora este cambio de época nos lleva a una velocidad a una intensidad de cambio que se deriva de una base tecnológica diferente de la profunda interconexión de las economías de la sociedad y yo creo que una de las diferencias más importantes es la evidencia de los límites ambientales no hemos hablado de eso aquí yo soy bióloga tú lo dijiste y es verdad y hemos rebasado ya nueve límites ambientales críticos en el mundo y creo que en verdad tenemos que ir hacia una transformación mucho más profunda porque el futuro va a ser de escasez no de abundancia vamos a tener que vivir con la escasez y creo que el estilo de desarrollo se va a combinar con los efectos devastadores del cambio climático y con riegos estructurales de enfermedades de transmisión por ejemplo la zoonosis que eso es lo que estamos viviendo hoy día y yo creo que el desarrollo debe ser sostenible o no será esa es la realidad ahora fíjate qué interesante cómo ha cambiado los paradigmas con esta pandemia creíamos que no había espacio fiscal ah pues resulta que sí hay fíjate resulta que sí se puede gastar más resulta que sí sí se pudo evidenciar que podíamos gastar un poco digo tampoco ir hacia la insostenibilidad fiscal que no se nos confunda pero de que hay más espacio hay espacio por eso hoy debemos dotarnos de un nuevo contrato social creo que esto es urgente apuntalar a las personas y quiero referirme querida Soledad a la economía del cuidado porque nosotros como vemos la economía del cuidado acabamos de lanzar un informe sobre eso con ONU Mujeres nosotros vemos la economía del cuidado como un bien público de interés general porque estamos hablando del cuidado de las generaciones futuras de los niños niñas y adolescentes del legado de los adultos mayores y por lo tanto necesitamos reconocer medir y visibilizar su aporte a la economía a las cuentas nacionales el uso del tiempo redistribuir las responsabilidades a nivel familiar y el reconocimiento implica también que esto debe convertirse en una política de Estado necesitamos un ecosistema de cuidados que incorpore que incorpore a todos los actores porque fíjate una cosa esta pandemia que va a durar ¿verdad? va a durar mucho más de lo que pensamos y quienes saben cuidar son las mujeres entonces cuando yo hablo de la infraestructura de la vida me refiero justamente a esa infraestructura del cuidado ese cuidado ahora nos dicen cuídense quédense en casa no sé qué ¿y quién sabe manejar la economía del cuidado? las mujeres y por lo tanto digo no quiero decir que los hombres no pero quiero decir que la relevancia de garantizar que tengamos un cuidado que se va a extender este periodo de pandemia se va a extender en la salud en la nutrición en la educación va a haber un cambio en la generación de jóvenes un año de cambio en su vida yo no digo que los adultos mayores no tengamos un año también perdido pero las generaciones jóvenes se trata pues de ver cómo invertimos en ellos en una sociedad que de acuerdo a sus habilidades sus capacidades puedan tener mejores resultados y para ello se requiere un pacto fiscal que elimine la cultura de los privilegios por Dios la estructura fiscal hoy día es una expresión clarísima de la cultura de los privilegios el no pagar impuestos es una cultura de los privilegios la evasión incluso el no pagar por vía legal los impuestos es una expresión de la cultura de los privilegios así es de que y es una cultura que tenemos que eliminar y tenemos que ir hacia una transformación cultural porque estamos ante una encrucijada civilizatoria por lo tanto creo que debemos transitar a una cultura de la igualdad de la cultura del privilegio a una de la igualdad y crear como te digo una sociedad de cuidado que cuide a la sociedad que cuide el medio ambiente que nos cuidemos entre todos y que propiciemos por cierto porque hoy por día el que tenga más capital tampoco se va a salvar más que los demás es decir ojo hemos aprendido mucho en esta pandemia no vamos a ser iguales que antes y creo por ello que debemos que estamos que podemos somos una sociedad que está en shock ¿verdad? que tenemos que aprender a convivir con la pandemia un gran rato y después salir de ahí ojalá siendo una mejor sociedad muchas gracias soledad muchas gracias a usted secretaria la verdad que he estado en varios webinars pero nunca recuerdo tener mi cabeza sintiendo tanto tiempo estando tan de acuerdo y sintiéndome tan identificada con cada cosa que escucho y que importante considerar la economía del cuidado como un bien público de interés es lo mismo que la comisión ha dicho también en relación con el derecho a la salud es un derecho humano y es un bien público interamericano cuidado y salud van de la mano y ciertamente por eso también me quedo con estas palabras sabias el concepto del ecosistema del cuidado y la necesidad imperativa de cuidar a las cuidadoras muy especialmente porque es el momento en el que más la vida nos está poniendo frente a la necesidad de cuidarnos de cuidar y de cuidar la pachamama también como bien lo dijo esto nos lleva de nuevo a la indivisibilidad de todos los derechos que gusto secretaria por favor contador iglesias le escuchamos en sus consideraciones finales se oye muy bien bueno mire yo agregando un comentario sobre todo sobre la base de las preguntas que estamos recogiendo de nuestros televidentes yo creo que en todos estos temas el tema del que hacer creo que nos podría unir a todos después de haber escuchado las presentaciones es todo lo que hay que hacer ciertamente lograría especialmente entre los técnicos un alto grado de unidad pero el gran problema es el cómo hacer siempre es el problema central al cual hay que prestar atención porque por último la máquina se pone en marcha a partir del cómo hacer y el cómo hacer es lo complicado porque cuando llegamos al cómo hacer nos encontramos primero con las urgencias del problema tenemos miles de empresas cerradas tenemos que el sector de la informalidad que vivía de la calle y en la calle no está más y cuesta en empezar porque tenemos que la gente se quede en la casa para no encontrar el virus entonces el cómo hacer es complicado porque tenemos por una parte que ver cómo abrimos empresas cómo salimos al encuentro de los más necesitados de los desempleados de la informalidad que creó en una doble informalidad del encierro todo eso entonces ahí por supuesto que yo participo mucho de todo lo que se ha dicho en materia de reforma fiscal desde ya hay que hacer una reforma fiscal hay que buscar mayor equidad en la reforma fiscal y no estar en depender masivamente del IVA que es una forma de grabar a los sectores populares de forma mucho más directa pero yo creo que de alguna forma es lo que me hace pensar que en este momento hay que poner en marcha la máquina tenemos que tratar que se graban las fábricas tenemos que tratar que no se muera la gente y es ahí donde entra un poco la reflexión de esta señora cristalina del fondo monetario ella dice vamos a endeudarnos cuando usted tiene una guerra y esto es una guerra contra donde en la segunda cuando está en plena guerra sería muy difícil que el ministro del tesoro de Inglaterra le dijera a Churchill no, no compre más armas porque tenemos que cuidar el equilibrio fiscal esto es una guerra y como esto es una guerra tenemos que salir al encuentro de soluciones rápidas para que se ponga en marcha la máquina ahí hay dos cosas uno es el endeudamiento y otro es la cooperación que es para los países que no pueden ni tienen capacidad de endeudamiento entonces yo por eso que recogí un poco esta expresión del fondo monetario que si alguien se ha ocupado de la de la buenas fiscalidades el fondo monetario que en este momento tenemos que poner en marcha la máquina saliendo al encuentro de las necesidades angustiantes que tienen vastos sectores de nuestra población pero tratando de volver a generar actividad empleo y reapertura de las actividades y en ese sentido yo creo que el endeudamiento además para muchos países en momentos en que tenemos un periodo de tasas de interés excepcionalmente bajas que va a durar las grandes guerras volviendo atrás no se financiaron con impuestos se financiaron con deuda y después el tiempo lo pagó en todo caso la inflación se encargó de tomar buena parte del costo lo que yo digo cómo hacer y cómo hacer ya porque las necesidades son muy urgentes y hay que salir al encuentro para poner en marcha la máquina eso es lo que quería agregar muchísimas gracias don Enrique siempre cristalino usted y también qué importante es su mensaje que no puede evitar traerme a la mente este falso dilema que tanto estamos escuchando últimamente la salud versus la economía como si pudiera haber economía sin salud y eso sin duda lleva a un replanteo de paradigmas que creo que sus palabras también nos están poniendo sobre la mesa Magdalena cuando quieras por favor muchas gracias voy a ser breve quisiera traer a colación en este cierre un tema de un área de trabajo que es muy importante para la organización que yo represento que es el tema de los servicios públicos desde una mirada de los derechos humanos creo que uno de los aspectos positivos que hay de esta terrible pandemia es que ha habido un mayor entusiasmo respecto de la importancia de los servicios públicos la ciudadanía ha entendido por la importancia que tenemos que debe haber respecto no solamente de los servicios de salud pero ya veíamos también de la educación en una región en los cuales la gente no tiene acceso por ejemplo al internet o los chicos una parte importante no tiene acceso a computadoras para su educación a distancia que importante es para no exacerbar las desigualdades de la región en que se vuelva a invertir en servicios públicos de calidad de acceso universal y sobre todo que aseguren a los más desventajados de la región el disfrute de sus derechos de manera igualitaria creo que esta pandemia nos puede permitir tener este cambio de narrativa hemos venido creo que hemos perdido la batalla comunicacional en el sentido de que nos hemos creído esto de que la privatización es la solución de todos los males frente a esta crisis debemos hacer frente al hecho de que en determinadas situaciones los servicios públicos tienen una ventaja económica comparada pueden dar acceso a la población ya sea por ejemplo en salud a quienes se encuentran en una situación más desventajada y son lo que nos permitiría tener sociedades más sostenibles justicia de género y nos permitiría enfrentar las crisis que se avecinan esta pandemia nos pilla en medio de una crisis climática que vamos a tener que seguir enfrentando a futuro y que por lo tanto sería muy importante ocupar el momento cómo reorganizarnos cómo sumar sinergias cómo debiéramos trabajar en movimientos intersectoriales interdisciplinarios que pusieran los servicios públicos el estado fuerte la economía para la igualdad al centro de la discusión y aprovechar este momento tan dramático en el contexto global de tantas muertes innecesarias en muchos casos como decía Enrique Iglesias que se pudieron haber prevenido y que no se lograron para volver a traer a cuenta cambiar la narrativa y volver a decir necesitamos acceso a servicios públicos de calidad que satisfacen derechos económicos sociales y culturales eso es todo Solea muchísimas gracias muchísimas gracias Magdalena por este importantísimo mensaje de cierre que sin duda trae un tema crucial para la vigencia de los DESCA y el combate de la pobreza y la desigualdad Ignacio para tus consideraciones finales Sí yo solo quisiera decir que para transitar hacia una sociedad más igualitaria como decía Alicia Bárcena yo creo que tenemos que hablar no solo de medidas paliativas para reducir la pobreza extrema sino de medidas redistributivas para atacar la riqueza extrema y su concentración yo creo que hay que nombrar el problema de la riqueza extrema si queremos realmente abordar desigualdad hay que mirarlo de forma integral seamos conscientes de que desde marzo de este año desde que bueno desde marzo a julio aquí en Estados Unidos los los billonarios como dicen aquí los multimillonarios incrementaron su valor neto en unos 600 mil millones de dólares y yo creo que hay una cifra parecida en América Latina del incremento del valor neto de los billonarios latinoamericanos equivalente según Oxfam en el periodo desde marzo a julio equivalente a la tercera parte de los paquetes de estímulo concedidos por el FMI y otras instituciones internacionales o sea que yo creo que del menú de 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 medidas el maravilloso menú que 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 nos presentó Alicia yo creo que hay que poner hincapié en estas medidas redistributivas es decir en impuestos a la riqueza impuestos corporativos eliminación de exenciones tributarias sobre todo las más injustificadas se deben de considerar nuevas formas de tributación a las ganancias extraordinarias teniendo en cuenta de que por lo menos aquí en Estados Unidos como 20 empresas multinacionales entre ellas Facebook y Apple y Microsoft pues han incrementado sus ganancias o sea hablamos mucho de los de quienes pagan los costos de de la pandemia pero quienes se benefician y y que están haciendo los que se benefician para realmente contribuir a una recuperación justa alguien preguntó por la relevancia del de la agenda 2030 y creo que es una pregunta muy importante la agenda 2030 corre el riesgo de de verse un poco marginada a raíz de la pandemia pero creo que es todo lo contrario cobra una una especial urgencia en este contexto y sobre estos temas en particular un 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 logro un avance del que no se ha hablado mucho sobre todo dentro del movimiento o del ámbito de derechos humanos es que el año pasado no creo que fue este año a inicios de este año se aprobó un nuevo indicador para medir el impacto progresivo o regresivo de las políticas fiscales como un indicador nuevo para medir la meta 10.4 creo que es de la agenda 2030 esto es fundamental la la meta 10.4 habla de la necesidad de políticas fiscales laborales y otras políticas progresivas que reducen la desigualdad sin embargo los indicadores acordados en su momento a raíz del 2015 eran bastante débiles no abordaban realmente el tema de la desigualdad de forma muy eficaz y esto es un gran logro porque es una forma de visibilizar el impacto de las políticas económicas y fiscales en la reducción de la desigualdad o sea que diría dos cosas que la agenda 2030 sigue siendo muy relevante sobre todo el proceso como paralelo y complementario de financiamiento al desarrollo que mencionó Alicia Bárcena y que también tenemos que hablar más de medidas redistributivas y de la extrema riqueza y no solo de la pobreza extrema Muchas gracias y gracias también por tus mensajes tan claros y que por supuesto hacemos propios desde la desde la redesca en mis tres minutos o quizá menos porque quiero darle la palabra al presidente que va a cerrar por supuesto nuestro webinar hacer unas poquitas reflexiones en torno a las a las suyas y a la necesidad que también como como primera de relatora de la comisión en materia de ESCA se me planteó al momento de generar la agenda estratégica del mandato y en ese momento pasamos al gran dilema de si había algún derecho de ESCA que priorizar en relación con los otros y la respuesta fue que no que necesitamos el agua tanto como la alimentación tanto como el trabajo adigna tanto como el medio ambiente sano y desde ahí es que planteo también la necesidad de traer a nuestros debates muy fuertemente además de un enfoque de derechos es un enfoque de derechos basado en la indivisibilidad e interdependencia como universalidad de todos los derechos humanos que parece un debate superado y sin embargo no lo es y lo noto cada día en el trabajo que me toca hacer para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los de ESCA son derechos humanos y esto incluso la tradición que en América Latina ha tocado vivir debido a las dictaduras militares y a los gravísimos atropellos a derechos civiles y políticos todavía no forma parte de la cultura de derechos humanos que necesitamos también gestar como parte de las soluciones al momento tan crítico que vivimos en ese sentido en nuestro informe anual del año pasado que terminamos titulando así como como una defensora de derechos humanos mexicana lo dijo muy bien cuando se hizo justicia con su hija y después tomó el movimiento social de Chile durante el año pasado este informe se llamó y se llama hasta que la dignidad se haga costumbre y creo que es de eso de lo que hemos estado hablando durante toda la tarde de hoy creo que es esa la cultura ese cambio cultural que tanto la secretaria Bárcena como el contador Iglesias en ese cambio de época que piensa que estamos transitando yo por supuesto lo creo tenemos que conseguir instalar porque sin duda que una de las grandes conquistas de la humanidad en otro cambio de época posterior a la segunda guerra mundial fue el entender que sin derechos humanos y sin desarrollo no podía mantenerse el apoyo y cuidado del medio ambiente no vamos a poder mantener a la humanidad ni más ni menos en ese sentido pues hacer también una invocación a ese principio de indivisibilidad que pronto va a formar parte de una campaña anunciada en ese informe y desde el que ya también aprovecho a invitar a la CEPAL a Fundación Astur a la Global Initiative y por supuesto al CES a formar parte de esa campaña por la indivisibilidad de los derechos humanos y sin duda también pues aprovechando la invitación previa de Ignacio y lo bien que la secretaria la tomó y que era también una idea que tenía aprovechar este webinar para seguir trabajando en conjunto porque sin duda es cuanto más tenemos que juntar las manos por la progresividad de todos los derechos humanos y el no retroceso de esos valores tan importantes que ha parido la humanidad sin más y sin menos les agradezco muchísimo sobre todo al equipo que ha estado ahí contestando preguntas incesantemente y nuestra audiencia que se ha mantenido tan fiel además de este panel que se ha extendido un poquito pero les debo confesar es muy difícil moderar y cortar personas que tienen cosas tan importantes y tan valiosas que decir y que quedarán registradas en este webinar de la comisión señor presidente con usted la palabra para el cierre presidente no se le escucha muchas gracias muchas gracias en realidad no tengo nada que agregar a lo dicho ha sido un panel sensacional reitero el agradecimiento de la comisión por la participación de los panelistas pero además por haberse dado en este marco de la redesca un mandato que ya tiene cuatro años y cada vez se ha ido consolidando ahora con un acento muy particular que es precisamente el de atender pobreza y desigualdad en tiempos de pandemia y aquí las contribuciones de todos los panelistas estoy seguro le ayudan muchísimo al mandato para seguir observando la situación de los desca en nuestro continente más importante ponerse a la disposición de estados y sociedad civil para avanzar la agenda un gusto haber estado con ustedes un saludo muy muy afectuoso a Alicia Bárcena mi compatriota y un orgullo de las y los mexicanos que estén muy bien que todo el mundo esté con salud y cuídense mucho Gracias presidente nos vamos a cuidar mucho tenemos por ahí la foto de Gilda ella es Gilda Pacheco mandamos un abrazo enorme a todos sus sus fueguitos que diría Eduardo Galeano repartidos por toda la región ella ha sido una gran maestra para muchas y muchos de nosotros y queremos mandarle un abrazo muy especial para su familia la biológica y por supuesto su familia de convicciones así que gracias a todos y a todas por formar parte también de este muy humilde y merecido homenaje a Gilda gracias un abrazo y mucho cuidado gracias seguimos al habla gracias equipo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo